...oficinas de la Alcaldía de Santa Cruz, en el marco de la investigación por la presunta compra irregular con sobreprecio de 39 camionetas. Está concierto con los operativos, dentro de este caso denominado camioneta que ha realizado la compra en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Hay documentación que ya será motivo de análisis, ¿no? Por parte de los investigadores asignados al caso y admitirá un correspondiente informe, y de acuerdo a ese sujeto fiscal determinará lo que corresponde en derecho, ¿no? Bueno, se ha procedido, ¿no?, a hacer un registro también de dichos ambientes que son de público, ¿no? El Ministerio Público está con la finalidad de llegar a la verdad histórica de estos hechos. Se ha emitido la correspondiente citación en calidad de testigo, debemos aclarar a la sociedad de que este es un caso que amerita una investigación seria, al ser también compleja por la magnitud del caso. Él ha sido citado en calidad de testigo porque el presente proceso que se ha investigado inicialmente es contra presuntos autores, ya que vamos a individualizar en esta investigación cuáles serían las personas que directamente estarían vinculadas y tuvieran un grado de responsabilidad con relación a la contratación. No solamente en las 24 camionetas que ha sido conocimiento, hay más camionetas, ellos también. ¿Qué delitos se está investigando? ¿Otras instalaciones? Bueno, está varios delitos, ¿no? Entre ellos malversación, incumplimiento de deberes y entre otros, ¿no? Se ha abierto un caso por la complejidad del mismo, por otros presuntos autores, ¿no? Entonces no descartamos de que vayan a ser varios en todo momento los investigados en este presente proceso. Bueno, principalmente lo que es la esencia del presente proceso, ¿no? Las carpetas referentes a las contrataciones, tanto que han hecho referencia a aquellas que hubiesen sido mediante licitaciones abiertas, de acuerdo a las que hubiesen sido subidas también a los sistemas correspondientes, como también a aquellas que hubiesen sido de manera directa, ¿no? Bueno, el Ministerio Público está ya realizando los operativos correspondientes, ¿no? Y la finalidad, vuelvo a reiterar, es que el Ministerio Público pueda concluir con una investigación exitosa y, bueno, se pueda dar con los responsables de, en caso de que hubiese habido un sobreprecio en la compra de las camionetas. ¿Cuántas camionetas son observadas, doctor? ¿29, 43? Bueno, tenemos que hay 29 de un contrato, más 4 camiones, ahora también de otras 4 camionetas para otras unidades a la Policía Boliviana, pero bueno, estamos investigando. El secretario de Administración y Finanzas de la Alcaldía de Santa Cruz, Mario Centellas, al igual que otros 5 funcionarios, han sido citados a declarar en calidad de testigos este miércoles en la Unidad Anticorrupción. Mario Centellas ha ratificado que no se habría cometido ninguna irregularidad en la compra de las camionetas. Y lo que están haciendo es comparar febrero, cuando se ha hecho la cotización, comparar con octubre de hace unos 10 días, cuando los precios están en oferta después de la ferexposición. No es posible, no es posible. Y esa información lo conocen, lo saben todos y nosotros se lo hemos hecho. ¿El secretario tiene la misma cotización, el precio del mes de junio? No, son precios de factura. La empresa Crown Agues, con el precio que nos han medido a nosotros, ha facturado a 10 municipios. La Fiscalía tiene que hacer su trabajo, por supuesto. Ellos no pueden investigar sin citarte, tienen que citarte. ¿Para cuándo fue citado? Yo estoy citado para mañana a las 5 de la tarde, y toda la gente que ha trabajado en contrataciones también está citada, creo que desde las 9 de la mañana. ¿Cuántos funcionarios en total, licenciado? Son, deben ser unos 5, si no me equivoco. Secretario Simón, usted dice que no hay nada que investigar, todo está en orden, pero la Fiscalía ya admitió la denuncia, porque también tiene que investigar. Porque tiene lo hecho de oficio, y tiene que hacerlo. Es su responsabilidad, porque lo contrario, es de oficio. Todos fueron presentados, como les estoy demostrando, fueron presentados el día 13 de octubre. Hoy día estamos en 17. Secretario, ¿hay una investigación en la Contraloría de este caso? Claro que sí, por supuesto. Creo que el señor Medano ha presentado el día viernes, si no me equivoco, una denuncia, y nosotros el día 13, el día lunes, hemos entregado la misma información a la Contraloría General de la República. El fiscal de distrito, Roger Mariaca, también confirmó el desarrollo de las investigaciones en torno a la denuncia por la presunta compra irregular de las camionetas en el municipio de Santa Cruz. Con relación al hecho de supuesta corrupción que existiría dentro de lo que es la Alcaldía Municipal en la compra de vehículos motorizados, y fruto de un informe policial que se apertura esta investigación y otras autoridades municipales, en ese entendido se tiene que el día de hoy se han realizado diferentes allanamientos, en el cual el fiscal asignado al caso, conjuntamente con la Policía Boliviana en su unidad anticorrupción, han podido percatarse de ciertos documentos ya fruto de los allanamientos que se han realizado que van a ser valorados seguramente por el fiscal asignado al caso en conjunto con la Policía Boliviana. Es por eso que ya continuando con esta investigación también se tiene la información de que se habrían citado diferentes personas para que puedan declarar en calidad de testigo. La investigación continúa, hay un hecho de corrupción en la cual el Ministerio Público tiene la obligación de poder esclarecer el presente ilícito que hoy se investiga por un supuesto hecho de corrupción dentro de la Alcaldía Municipal. La concejal Lola Terrazas de Comunidad Autonómica señaló que ha sido oportuna la intervención del Ministerio Público dentro de estas investigaciones. Apunta a Mario Centellas como responsable de los presuntos hechos irregulares. Nos parece que es una intervención oportuna, rápida. Cuando hay daños, afectación a bienes del Estado, a bienes públicos que son de interés colectivo, la justicia debe de operar así. Sin embargo, hay que estar vigilantes a todo el trabajo que haga el Ministerio Público hasta que la investigación concluya. Bueno, en primer lugar, se han identificado una compra de 29 camionetas. La red DTV que hace la investigación y la obtención de proformas, existen diferentes proformas, pero lo que más resalta es que es una de las proformas que es con las mismas características de las 29 camionetas que se adquirió, con un sobreprecio de 22.000 bolivianos aproximadamente por camioneta. Hay tres compras, tres adquisiciones de camionetas. Una que se hace en el mes de abril, en el mes de mayo y en el mes de agosto. Procesos de compra que inician meses atrás. Sumado a esta cantidad de camionetas, suman 39 camionetas, son de precios similares en tiempos diferentes. La máxima cabeza de los procesos de compra y de contratación es el secretario de Administración y Finanza y creo que es el principal involucrado. Cambiamos de tema y hablamos de un incendio que afectó a cerca de un centenar de puestos en el Mercado Nuevo Los Pozos en Santa Cruz. Comerciantes que lo han perdido todo. El incendio se generó cerca a las 5 de la madrugada de este día martes y después de 3 horas los bomberos lograron contener el fuego. La pérdida es incalculable porque no se puede en este momento calcular porque las casetas, todo el sector 4, todo se quemó. Como está viendo usted, todo el primer de mayo es totalmente afectado y ahorita la gente está llorando inconsolablemente porque han perdido todo, todo por completo han perdido. Ahorita por lo menos 300 puestos que el primer de mayo solamente se quemó todo. 300 puestos. Todo, todo, sí. Eso es mínimo, ¿no? Según dicen que a las 4, 13 y media, porque exactamente no sabemos hasta el momento, lo que el guardián se ha informado solamente es ahora, pero no sabemos exactamente qué hora empezó, cómo empezó. Y todos los compañeros totalmente sin nada quedaron, casi nada, todos. Y la gente está llorando. Lo que ahorita la gente necesita es que el alcalde esté presente. Por lo menos dé una esperanza a la gente porque ayer estaban los concejales, estaban todos los del consejo de la alcaldía. Mira, dice que hemos, y tristemente es una tristeza ver esta situación. Puede ser que sea la carga de los medidores, porque este mercado somos 3.540, pero solamente funcionan 6 medidores. Entonces, pues ya la alcaldía sabía, la alcaldía tenía conocimiento. La CRE nos ha informado, la CRE nos ha advertido. Somos, más o menos debe haber, somos 10 asociaciones y estamos divididos. Pasa que puede ser por el tema de la luz, nosotros ya habíamos hablado anteriormente con el concejal, es harto puesto y las mercaderías son pues elevadas, tenemos varios, tenemos deuda en los bancos y prácticamente diarios que pagar también y prácticamente no tenemos ahora nada. A esta hora de la noche el mercado continúa sin luz y existen muchos comerciantes que aún están tratando de rescatar algo de las pertenencias que pudieron tener o rescatar después del incendio. Establecemos contacto con nuestra unidad móvil junto a Alejandra Quintela que se encuentra en el lugar. Alejandra, buenas noches. Buenas noches Francisco, nos hemos trasladado aquí hasta el Mercado Nuevo Los Pozos y queremos mostrarles el panorama que tenemos a esta hora de la noche. No hay electricidad puesto de que el incendio ha dañado lo que es el sistema eléctrico. Sin embargo, algunos comerciantes continúan en el lugar para tratar de rescatar algunas de sus pertenencias y poder retirarlas hasta lo que es el parqueo y las aceras. Este es el panorama. Tenemos a diferentes asociaciones que están pidiendo ayuda a la alcaldía por el incendio que se ha registrado de casi cuatro horas. Aquí estamos viendo a los comerciantes que ellos están ya con sus pertenencias y también diferentes, más de 300 puestos que fueron quemados en este incendio. Sin embargo, hasta el momento no se conoce si van a ser trasladados o reubicados hasta que continúe la reestructuración o el mantenimiento de lo que es esta zona del Mercado Los Pozos que fue dañado por este voraz incendio. Este es el panorama, Francisco. No hay electricidad porque, como bien lo decíamos, el sistema de electricidad fue dañado. Sin embargo, está la policía aquí resguardando tanto a los comerciantes como las pocas pertenencias que quedan. También está la Guardia Municipal y también están las respectivas patrullas del municipio para evitar cualquier percance que se tenga aquí en este centro de abastecimiento. Aquí podemos ver algunas de las cosas que ya han retirado los comerciantes de diferentes asociaciones y que están tratando de salvar, por supuesto, de que es el sustento de diferentes familias que lo han perdido todo ahora. Son más de 300 puestos de ventas. Este es el panorama que tenemos, Francisco, a esta hora de la noche aquí desde el Mercado Nuevo Los Pozos. Bueno, Alejandra, esperemos que las autoridades puedan colaborar con los afectados de este incendio y puedan pronto volver a reactivar su negocio y su economía. Gracias, Alejandra. Buenas noches. Hasta un próximo contacto, Francisco. Esta es la información que tenemos desde este lugar. Como usted bien lo mencionaba, las diferentes familias se han quedado sin el sustento de cada día para llevar a sus familias. Sin embargo, estamos a la espera del municipio para ver qué va a pasar con ellos y van a ser reubicados o trasladados a otros centros de abastecimiento. Muy bien, el reporte en vivo desde el Mercado Nuevo Los Pozos. Permítanos una nueva pausa en Noticieros de TV y cuando retornemos. El gobernador Luis Fernando Camacho envió tres leyes en defensa de los acuíferos. Cuando retornemos, hablamos del tema.